Muy buenos días, las partes conectadas a esta sesión de audiencia de juicio, programada para las 11 de la mañana. No son las 11 y 33 de la mañana, hemos tenido una extensión en una audiencia anterior en el caso 347 y 2015, que recientemente hace 10 segundos acabamos de terminar. Muy bien, son las 11 de la mañana con 31 minutos, perdón, hoy es 15 de febrero de 2024 y esta sesión corresponde a continuación de juicio en el proceso penal 249-2015 ante el Tribunal Penal Colegiado Nacional, integrado por los señores jueces Raúl Caballero Laura, Max Bengoa, Valde Iglesias y Naiko Coronado Salazar. Siguiente especialista de audiencia, adelante con la mención sobre presentación de partes, de manera sucinta y si hay algo que hablar. Muy buenos días, señora magistrada, de dar cuenta que todas las partes se encuentran debidamente representadas. En relación a los acusados, se encuentran presentes el señor Humala Tazo, Nadine Heredia Alcón, Ilán Heredia Alcón, Meo Guevara, Vela Arevalo, Calderón Minatea, Torres Aliaga, Larcón Cubas, Arenas Gómez Sánchez y Velaúndeloce, doctor. Asimismo, doctora, debo dar cuenta que existen dos escritos pendientes de dar cuenta. El primero es con cargo de ingreso número 5.223-2024, presentado el día 9 de, disculpe, el 8 de febrero. Se trata de un oficio remitido por la jefa de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional, mediante el cual solicita que se le informe si las audiencias programadas para el día 4, 5 y 6 de diciembre aún se mantiene el interés de ejecutar las mismas y se indiquen nuevas fechas de ser así. El siguiente escrito es con cargo de ingreso número 5.496-2024, ingresado el 9 de febrero. Se trata de un oficio presentado por el doctor José Domingo Pérez Gómez. En el contenido, doctora, solicita copias certificadas de diferentes actos, actas y otros documentos del expediente, pues, de este proceso. Asimismo, doctora, debo dar cuenta que ya ha sido remitido el incidente número 17 de nulidad de transferencia, el cual se ha verificado que los documentos que se han ordenado, dispuesto, que se retiren y se incorporen al expediente judicial, se encuentran en copias, doctora. Eso es todo, doctora. Muy bien. En relación al oficio remitido por la Unidad de Cooperación Judicial sobre, entendemos, traslada información de Brasil sobre las declaraciones testimoniales que fueron programadas para diciembre de 2023, este es a lo ya resuelto en el presente proceso. Eso ya ha sido finiquitado en su oportunidad, ya resuelto. No hay necesidad de reprogramar porque ya se definió. En cuanto al escrito o al oficio presentado por el despacho del doctor José Domingo Pérez, solicitando copias de qué, doctora, de audios o de actas? ¿Quiere actas, audios y oficios, doctora? ¿Vinculados a este tema? Disculpe. ¿Dice acta del 20 de marzo y vinculados a la citación del señor Jorge Enrique Simos Barata? En todo caso, remítase las copias que requiere el despacho fiscal que solicita, ¿no? Las dos. Muy bien. ¿Y copias certificadas o copias simples? Certificadas, doctora. Ok, remítase las copias que solicita. Muy bien, a ver, vamos a contestar nada más, ¿no, doctora? ¿Te das cuenta? No, son los tres puntos. Vamos a avanzar con lo que está pendiente en este caso. Reiteramos los saludos a las partes que han abierto cámara también. Muy bien, a ver, en cuanto al tema de las documentales presentadas por la señorita Hilary Humala en la sesión anterior, nos faltó disponer la incorporación al expediente judicial porque no hubo ninguna oposición sobre esta documentación, ¿no? Entonces, sobre ello se dispone incorporar las documentales en traducción certificada presentada por la señorita Hilary Humala Heredia en torno a lo que fue el procedimiento de movilidad de transferencia y del cual es parte en este proceso como tercero, ¿no? Muy bien. En relación al documento sobre registros públicos, actualizada la ficha registral, actualizada de registros públicos, también en el marco de ese procedimiento de movilidad de transferencia y que se va a incorporar a este proceso, ¿hay algún pronunciamiento de las demás partes? Lo que presentó la doctora Trujillo, ¿no? Sobre la ficha registral de uno de los inmuebles, precisamente objeto de cuestionamiento vinculados a la señorita Humala, ¿no? ¿Alguna oposición sobre la actualización de dicha ficha registral? Si no hay ningún pronunciamiento, nadie levanta la mano, entendemos que no hay ninguna oposición. También se dispone su incorporación al expediente judicial, conjuntamente con los documentos presentados por la señorita Humala Heredia. Y en relación al cuaderno incidental sobre nulidad de transferencia que ha sido nuevamente recaudado por el juzgado colegiado, especialista de audiencia, se extraiga copias de los documentos que fueron admitidos en ese marco del procedimiento de nulidad de transferencia para que sean incorporados conjuntamente con los documentos de la señorita Humala y de la Procuraduría que ha actualizado. También en un solo bloque se pueden incorporar los mismos al expediente judicial con una mención expresa, ¿no? En un documento sobre la disposición presente y el motivo de su incorporación como medios probatorios ya admitidos. Muy bien, vamos al segundo punto, que es en relación a los documentos que presentó el doctor Pedraza a través de un escrito en sesión anterior. Ahí, en primer orden, vamos a empezar con los documentos en torno a que este juzgado admitió como nueva prueba en el marco de un subprocedimiento de develamiento de identidad de testigo en reserva. Finalmente, el señor Gustavo Dazio Espinoza Soto. Perdón, este, no, no, vamos a retroceder. Es en relación a la resolución 16 de este colegiado que hizo una precisión, hizo una subsanación, ¿no?, sobre documentos admitidos en etapa intermedia y que no estaban consignados en el auto de enjuiciamiento por un error, ¿no?, y que a través de nuestra resolución 16 las incorporamos, saneamos, subsanamos ese punto, ¿no? Bueno, el doctor Pedraza ha presentado varios documentos que el número está del número 6 al número 20 de su escrito presentado en fecha anterior y se dispuso correr traslado a las demás partes para verificar si es que hay alguna oposición, algún documento no estaba conforme, así fue discutido y admitido en su oportunidad. En ese sentido, preguntamos a la contraparte del Ministerio Público y Actuera Civil si hay algún introducimiento, alguna oposición sobre este paquete de documentos para su incorporación a la expediente judicial. ¿Entendemos que ninguno? ¿Nadie levanta la mano? Señora magistrada, este, ¿se nos corrió traslado en el WhatsApp o al correo? Porque la verdad no, 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 no tengo sobre ese grupo de documentos que usted está manifestando que se nos ha corrió traslado. Especializa, audiencia, informe, por favor. Al WhatsApp, doctora. Sí, está en el WhatsApp a las 8 y 44. ¿De qué día, perdón? Del día de la audiencia del 8. Del 8 de febrero. Sí, señor Pica. Y justo antes de iniciar la audiencia, yo les comenté de que se iba a tratar ese escrito, que lo vayan viendo. Sí, señor Pica. Entendemos que no hay ninguna posición o alguna precisión, por favor, para pasar este punto. Señorita especialista de audiencia, mientras escuchamos a la doctora Trujillo, por favor, prepare nuevamente el documento de desistido que tenemos que tratarlo ahora para recordar del autoenfunciamiento que compartió la sesión anterior. Sí, doctora Trujillo. Doctora, señorita presidenta, disculpe. Buen día y buen día con todos los presentes. Quería pedirle por esta vez, verifico que yo estaba viendo otros mensajes que hemos recibido, pero efectivamente la señorita secretaria nos ha enviado, bueno, a mí me ha llegado en el correo, en el WhatsApp, el escrito, pero no he tenido el tiempo, le diría honestamente, de poder verificar si está o no está para dar una respuesta en este sentido. No sé si habría la posibilidad de poder tratarlo en la subsiguiente audiencia, por favor, para verificarlo y no tener ningún error respecto a ello. Dejo a su consideración. Muy bien, doctora. Doctor Pórez. Sí, igual manera me auno al pedido de la Procuraduría. Señorita magistrada, para efectos de verificar estos documentos y contrastarlos con lo que se dijo en la audiencia, creo que fueron de nueva prueba, y para efectos de podernos pronunciar en la audiencia que viene. Ya, precisamos, en todo caso, no es nueva prueba. Esto fue admitido en una resolución, nos parece la número 60 en etapa intermedia, un autodesaneamiento probatorio, después de etapa de investigación preparada de etapa intermedia, resolvió admitir, pero cuando se trasladó la información al autodesjuiciamiento, hubo una admisión involuntaria, entendemos así, no se consignaron estos documentos. Entonces, el doctor Pedraza lo hizo mención ya varios meses atrás, varios meses atrás, y en la resolución nuestra, 20, en efecto, verificamos ese tema y dispusimos, ¿no? Está bien, un error, que se considere y que se incorpore. Lo que está haciendo el doctor Pedraza en todo caso ahora es presentarlos, que no se presentó en su momento, pero estamos saneando justamente estos efectos y hay que verificar si lo que se admitió corresponde en efecto a los documentos así mencionados en el autodesaneamiento y reconocidos también por nosotros como prueba admitida. Muy bien, entonces, al pedido de la señora ministra representante de la Procuraduría y el señor Fiscal, vamos a aceptar el mismo, y en todo caso, por favor, para la siguiente sesión, nos tienen que decir si hay alguna oposición, el único mandato que es incorporarse, nada más, salvo que hay alguna situación que adverten. Muy bien, el siguiente punto es el tema de, en el mismo escrito del doctor Pedraza, tuvieron cuatro documentos, ¿no? Del punto 2 al punto 5, que son unas notas, al parecer, periodísticas, de la separación al señor Martín Belaúndeloso. Sí, y que en el autoenjuiciamiento, en efecto, había una palabra con letras mayúsculas de desistido, y eso nos ha confundido, por eso es que no lo hemos considerado, y el doctor Pedraza nos dice que eso sí debe considerarse. Entonces, gracias, señorita especialista, en la parte superior, puedes subir un poquito, un poco más, a ver, está en prueba documental, en esta parte que dice Martín Belaúndelosio, hay unas notas, ¿no? Ajá, la primera y la segunda, debajo del nombre Martín Belaúndelosio, está considerado en en la lista sistematizada de documentos que se ha compartido con las partes, pero a partir de la palabra de desistido, baje por favor, las siguientes notas, que son en total cuatro, baje por favor, eso es, ahí se ve, hasta allí no están consideradas porque entendíamos que había una disposición probablemente de desistimiento. En eso, en base a eso, pedimos a las partes que verifiquen sobre este tema, porque ustedes han participado en etapa intermedia, tal vez es un error, tal vez la palabra desistido no debe ir ahí, o se refiere a las pruebas que están encima, o las que están debajo, las que no deben ir. Muy bien, se ha revisado la temática, por favor, doctor Pedraza, empezamos con usted, porque es el principal que ha dado cuenta sobre el tema, ¿no? Doctor Pedraza. Sí, señorita presidenta, hubo un desistimiento, el literal de, nota Martín Belahunde, dice, o se titula, se subtitula, nota Martín Belahunde de amigo de la pareja presidencial e implicado en caso centralita, reportaje de América TV del 29 de mayo del 2014. En mi registro de la audiencia intermedia aparece como desistido, solo esa, y esa prueba, es la única prueba desistida. Que no está en la lista. Correcto. Entonces, de acuerdo a lo que usted ha verificado, la palabra desistido puede ser que sea un error que nos ha inducido también error. Eso estimo, señorita presidenta. Muy bien, señor fiscal, la procuraduría, sobre este tema, por favor. ¿Algún pronunciamiento? ¿Algún pronunciamiento? ¿Algún pronunciamiento, doctor Juárez? Me pareciera que sí, en todo caso, vamos avanzando porque al costado hay, en el autoenjuiciamiento que hemos visto, la mención de la pertenencia, la conducencia y la utilidad de todo ese paquete de documentos de notas periodísticas, ¿no? Salvo que la procuraduría y el actor siguen nos digan que no. Pero nos parece más la línea de lo que está manifestando el doctor Pedraza. ¿Algún pronunciamiento en todo caso? Si no lo hay. ¿Algún pronunciamiento en oposición? Señorita magistrada, en ese, con relación a ese documento, no se ha verificado si efectivamente ha habido un desistimiento con relación a ese medio probatorio. Este, no podría decirle si está correcto o no está correctamente el hecho de que se le haya puesto a desistir, porque eso previamente tendríamos que haberlo verificado en el momento que se discutió la comisión o no de ese documento. Sí, pero ese fue precisamente el encargo para hoy. No se ha hecho. No, este, de lo que me está dando cuenta la, la junta, me dice que no, no, no han verificado ese, sobre ese documento. Ya. En todo caso va a tener que quedar pendiente para la siguiente sesión estos dos puntos, ¿no? Tanto la, los medios probatorios de la resolución 60 del autoestimamiento que le hemos así convalidado en la resolución 20 nuestra y este punto, ¿no? Que el autoenjuiciamiento, lo que se ha mostrado es el autoenjuiciamiento, se entiende que son medios probatorios, incluso seguramente están en el cliente judicial, de todas maneras verificarlo, solamente es su ilusión o no en la lista sistematizada de documentos, nada más eso, para tenerlo en cuenta, ¿ya? Vale, la profesora, bien. Listo. ¿Y esta presencia, audiencia, algún punto nos falta? Ah, y aprovechamos, doctor Pedraza, que, ya, lo último, ¿no? Para terminar de verificar que en ese procedimiento de velamiento y identidad del testigo en reserva del señor Dazo Espinosa, se admitió dos documentales con una prueba, que esto fue mediante la resolución quince. Se llegó a presentar estos documentos que son publicación del diario Expreso del 14 de junio de 2016, con el título Aparece testigo clave dispuesto a declarar contra la línea heredia y la publicación de la República del 26 de octubre titulado Espinosa identificaría a venezolanos que dieron dinero a Humana. Esas son las dos notas que finalmente se declaró fundada su admisión, incluso fundado, pero se pidió al final que eligiera solo dos y esas son las dos que aparecen en el acta de fecha 2 de junio de 2022. ¿Cuál es el documento, doctor? Si no se ha presentado, por favor, terminemos con todo lo que está pendiente y entendemos por la complejidad del caso o se les puede haber pasado. ¿Qué no te puede hacer? Permítame verificar en la audiencia siguiente, señor Presidenta. Ya, por eso le sigo, conjuntamente con lo que el señor fiscal y la actora civil han pedido y con eso ya terminaríamos todo lo que se ha admitido durante el procedimiento de juicio y este punto de subsanación del autoestimamiento probatorio que también se convalizó. Solo quedaría iniciar con la realización de prueba documental y en el camino ver temas de algún testigo fallecido u otras declaraciones que se requieran en su oportunidad. Además, ya estaría todo saneado. Muy bien, entonces, un momento, por favor. Gracias. señor fiscal, vamos a tener que ir empezando el tema de la realización de prueba documental y atendiendo si otra fotografía. señorita presidenta, disculpe, justamente antes de que inicie el tema de la prueba documental, quería pedirle si habría la posibilidad que nos escaneen el cuaderno de nulidad y transferencia a las partes involucradas, por favor. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Tomando en cuenta y nos hace, recuerdo doctora, que respecto al cuaderno incidental, al cuaderno judicial de nulidad y transferencia, hay un mandato de que se le considere como un anexo del expediente judicial, por tanto, señorita especialista de audiencias, si ya la doctora Trujillo nos señala que en su momento seguro no se escaneó, sí, se escanea el documento y se le dice por otra lado a las partes para que lo tengan como un archivo más del expediente judicial. Muy bien, señor fiscal, gracias doctora. Señor fiscal, ¿cuál va a ser la temática o la línea de su, el inicio de su realización de prueba documental nos puede adelantar? Sí, vamos a empezar de acuerdo al cuadro que fueron elaborados de acuerdo a la postulación de documentos que había presentado el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio y que se vio en el control de acusación, que empezamos con documentos que están vinculados a la campaña del año 2006. Muy bien, doctora. A ver, tenemos todavía unos minutos, avanzaremos ya que nos hemos iniciado un tanto tarde por la sesión de nuestra audiencia anterior. Podemos avanzar, doctor, para iniciar propiamente ya la realización de prueba documental. avancemos hasta lo que podamos todavía tenemos minutos, ¿no? Adelante. Sí, vamos a presentar la partida registral ante el Jurado Nacional de Elecciones con relación al Partido Nacionalista peruano y los asientos correspondientes que obran en dicha partida. Y están referidos en la ficha de inscripción que está en el folio 6.450 al 6.451 con relación a esta partida en el tomo 3 del expediente en el expediente 13 en el tomo 13 del expediente. El documento dice Jurado Nacional de Elecciones Registro de Organizaciones Políticas Fecha y hora presentación del título 12 horas 35 minutos del 14 de noviembre del año 2005 Nombre del partido Partido Nacionalista peruano Domicilio Legal Calle José Cosío número 190 Urbanización Orrantia del Mar Magdalena del Mar Nombre de los fundadores y dirigentes Fundadores Nadine Heredia Larcón Ollanta Moisés Humalatazo Alexis Marcos Humalatazo y Ángel Custodia Custodio Heredia Dirigentes está como presidente Ollanta Moisés Humalatazo Secretaría de Organización Lima y Región Norte Félix Francisco Rojas Farías Secretaría de Organización Sur Alexis Marcos Humalatazo Secretaría de Organización Oriente y Centro Marta Carolina Acosta Zárate Secretaría de Relaciones Internacionales Nadine Heredia Larcón Secretaría de Ideología y Política Raúl Guillermo Morey Menacho Secretaría de Comunicaciones Maribel Amelita Vela Arevalo Secretaría de Juventudes Egardo Alcides Olor Tehuaman Secretaría de Actas Marta Carolina Acosta Zárate Tesorero Ángel Custodio Heredia Palomino Representante Legal del Partido Ollanta Moisés Humalatazo Y en la parte final de esta acta se indica el símbolo adoptado del partido que indica lo siguiente es representado por la letra O en color rojo enmarcada en un recuadro rojo con fondo blanco cuyas esquinas superior izquierda e inferior derecha presentan un triángulo rojo de acuerdo al siguiente detalle existe un cuadro y existe una letra O al costado aparece una certificación que dice Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones que suscribe certifica que el presente documento obra en original en el expediente que que se ha tenido a la vista fecha de la certificación de este documento 16 de abril de 2018 y quien lo certifica es Flor Flor de María Concha Moscoso Secretaría General Jurado Nacional de Elecciones sigue subiendo por favor Gracias por ver el video Si está hablando, su micro está apagado, doctor. El documento termina con lo siguiente, diciendo, registrada la inscripción en el libro de partidos políticos, tomo 1, partida número 36, asiento 1, fecha, Lima, 4 de enero del año 2006, en la parte de baja, firma Fernando Rodríguez Patrón, jefe de la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas. Y abajo aparece una rúbrica que indica conforme con el contenido del asiento, firma Cayo César Galindo, DNI 099-18528, personero legal. Y más abajo la certificación que indica Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones que suscribe, certifica que el presente documento obra en original en el expediente que se ha tenido a la vista. Fecha, Lima, 18 de abril del año 2018. Y quien lo suscribe, Flor de María Concha Moscoso, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, este documento, señora magistrada, la relevancia es lo siguiente. Que es con fecha 4 de enero del año 2006, que recién el Partido Nacionalista tiene su partida de nacimiento, es decir, nace como persona jurídica ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y quienes fueron los fundadores del Partido Nacionalista han sido las personas de Nadine Heredia Larcón, Ollanta Moisés Humalatazo, Alexis Marcos Humalatazo y Ángel Custodia Heredia Palomino. Y el símbolo que adopta a partir del 4 de enero del año 2006 el Partido Nacionalista peruano es la O. Esto, señora magistrada. Este es entonces el documento 1, ¿no? Es bastante concreto. Exacto, el documento y vienen otros asientos que acompañan a esta partida de inscripción. Que no considera relevante oralizar, sino esta información. ¿O todavía hay más que oralizar? Sí, esta información ya la... Después los asientos que siguen voy a oralizarlo y voy a indicar también la importancia de lo mismo. Por eso, ¿todavía no termina el punto 1, el número 1 de la lista sistematizada? No, todavía no, todavía no. Faltan otros asientos de esta partida. En lo sucesivo, doctor, vamos a avanzar por unidad. ¿Puedo hacerlo corrido? Sí, si es que es muy de cada asiento. Quería hacerlo en ese sentido porque cada asiento tiene su significado. Entonces, si lo hago corrido, para efectos después de decir el significado, va a ser un poco tedioso. Entonces, hagámoslo. La dinámica que creo yo es hacerlo documento por documento, porque son asientos distintos de esta partida. Ya, sí se entiende, pero vamos viendo con la dinámica de las sesiones. Veremos si es necesario, si es el paquete, el grupo, ¿no? En este caso, para iniciar, parece que está bien, para iniciar. Correcto. ¿Tiene algún pronunciamiento sobre esta información, sobre este documento, que es parte del documento 1 en concreto? Doctor Pedraza. Muchas gracias, señorita presidenta. Mi saludo al colegiado. La defensa del señor Royan Taumala conviene en la prueba que el señor fiscal acaba de dar lectura, precisando que el significado probatorio del documento que corre a fojas... Hola, bueno, no te quiero pasar la mano. Hasta fojas 6451 muestra que se trata de la fundación de un partido político denominado Partido Nacionalista Peruano. El documento muestra con absoluta transparencia quienes son sus fundadores. Alude a las 10 personas que inicialmente conformaron su comité directivo en tanto partido político. Menciona, como lo ha leído el señor fiscal, a sus personeros técnicos. Un total, entonces, entre comité directivo y personeros, un total de 13 personas vinculadas a la dirigencia inicial del partido político, muchos de los cuales no están vinculados a este proceso. Es decir, el significado probatorio de la prueba número 1 que el señor fiscal ha dado lectura es que se trata de la fundación de un partido político conforme a la ley electoral de nuestro país y luego de haber cumplido absolutamente todos los requisitos que la ley especial sobre la materia exige. Consecuentemente, lo que tenemos al frente es eso, señorita Presidenta, un partido político denominado Partido Nacionalista Peruano, con el símbolo correspondiente y con la dirigencia de Fundación y su primer comité ejecutivo nacional. Muchas gracias. Doctor Portugal, buenos días. Buenos días, señorita jueza. A usted y a todos los presentes. Bueno, vamos a tratar de agregar alguna información no repetida. formalmente, esta es una prueba documental neutral, porque en esencia lo que contiene es una organización políticamente estructurada, como puede claramente apreciarse, con cargos funcionales, con identidad propia, respecto a la secretaría, respecto a la presidencia y así. Los nombres están expuestos conforme a la normativa de legislación electoral, sin obviar ninguno de sus requisitos establecidos en ella. En ese sentido, el aporte debería ser un aporte neutral, porque es un estatuto, es una estructura organizada y funcional, conforme a las exigencias electorales. La exigencia electoral exige, valga la redundancia, o la normativa electoral más propiamente exige, lo que justamente ha cumplido la referida organización y que claramente se puede advertir en el contenido de ese dato. Gracias, doctor. El doctor Espinosa, hoy en día, por la señora Negrevia. Adelante, doctor. Quien está presentando el documento, en todo caso, al final podría dejarla en la parte inicial, ¿no? Sí, doctor Espinosa, buenos días. Buenas tardes, ya. Adelante. Buenas tardes a todos. No redundar en lo ya antes señalado, solo destacar desde mi posición lo consignado en el asiento antes leído que corrobora o va en la línea de lo ya afirmado por toda la defensa de la señora Nadine Heredia. Es decir, el objetivo que fluye de este asiento es que la señora Nadine Heredia, desde el momento de la fundación, como ya lo ha venido explicando, o su defensa y esta defensa ha venido trabajando durante todo el caso, tuvo y ejerció el cargo de secretario de Relaciones Internacionales del partido desde su inicio. Eso es lo central, señorita juez. Gracias, doctor. El doctor Cubas, se levantó la mano. Buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, señora magistrada, y a todos los presentes. Antes de este asiento número uno hay un oficio con el que se remite esta partida. Entonces quería también oralizar ese extremo, si lo puedo hacer en este momento, porque entiendo que luego el fiscal va a pasar a ver otros asientos. Sí. ¿Quiere usted compartir pantalla? Sí, así es. Doctor Cruz, ¿podría referir, por favor? Adelante, doctor. Gracias. Entonces, aquí está el asiento uno. ¿Estamos viendo el asiento número uno? Sí, justamente quiero dar esa claridad y aprovechando esta oportunidad. A ver, adelante. A ver, adelante. ¿Usted está en representación del señor? El señor Ilán Heredia Larcón. Adelante, doctor. Y si lo puede ampliar en el cuadradito superior derecho, porque lo vemos tipo iPad. A ver, un momentito, por favor. Ahí. Bueno, está bien. Ya, entonces tenemos este, en el folio 6449, tenemos este oficio 1769-2018 DNRPJNE del 16 de abril del 2018, ¿no? Recibido por el Ministerio Público el 19 de abril del 2018, ¿no? Este documento, que tenemos el sello arriba del jurado nacional de elecciones, ¿no? El, la, ¿no? Impreso. Y tenemos, asunto, solicita documentación. Dice, es grato dirigirme a usted para dar atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita, se remita copia certificada de todos los asientos registrados del partido político, partido nacionalista peruano, e informar a su despacho fiscal la fecha desde el cual el partido político en mención se encontraba habilitado para poder participar en comicios electorales de carácter general, presidencial. Al respecto, se adjunta lo siguiente. Uno, copia certificada de los 61 asientos con respecto a cada modificación de partida registral que el partido político en mención ha realizado. Y segundo, se informa que los partidos políticos se encuentran habilitados desde su inscripción ante esta dirección nacional para participar de los comicios que consideren pertinentes. Con respecto al partido político, partido nacionalista peruano, la fecha de inscripción fue el 4 de enero del 2006. Y acá tenemos la firma, Rubi Castro Arevalo, directora nacional de registro de organizaciones políticas, jurado nacional de elecciones. Y lo que se ha leído hace un momento por parte del Ministerio Público, como vemos en la parte final, es el asiento número 1. Entonces, para saber, queremos acreditar con el oficio también que al 19 de abril del 2018, esta partida del partido tenía 61 asientos. De los cuales hemos visto hasta el momento el asiento número 1 y ya luego se verán otros más. Otra información que quiero resaltar de este asiento número 1 es el domicilio legal con el que se inscribe el partido. Calle José Cosío, número 190, Urbanización, Rantia del Mar, Magdalena del Mar, que ha sido mencionado por algunos de los testigos que ya han venido a juicionar. Y finalmente, quiero también acreditar una vez más, enfatizar cuál es el número de partida que tenía el Partido Nacionalista Peruano en este registro de inscripción en el libro de partidos políticos. Es la partida número 36. Ese es el número que identifica al Partido Nacionalista Peruano dentro del libro de partidos políticos que se encontraba en la oficina de registro de organizaciones políticas. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Gracias. ¿Doutor León, terminaron a levantar la mano? Sí, doctora. Vamos a pedir que en todo caso, vamos a dar algunas indicaciones para lo próximo. Adelante, doctor León. Luego el doctor Juárez que levantó la mano. Gracias. Doctor León, buenas tardes. Solamente, solamente para destacar en la lectura y en la organización que ha hecho la Fiscalía, es que al momento de presentar los nombres, los fundadores y la fundación, no aparece ahí el partido UPP. Ni tampoco aparece ahí el símbolo con el cual el partido UPP hizo la campaña electoral en el año 2005. Se fecha, según como lo ha presentado la Fiscalía, que el Partido Nacionalista aparece en el año 2006. Y con un símbolo distinto al que se presenta en el caso, que es la O. Esto es relevante porque precisamente en el transcurso del caso, la defensa ha sostenido que fue el partido UPP quien dirigió las elecciones y no el partido nacionalista. Este documento tiene ese significado. Es el partido nacionalista que nace en el año 2006 y no aparece aquí el partido UPP. Esto es independiente. Gracias. Muy bien. Doctor Juárez, se levantó la mano. ¿Para qué disculpe? Sí, para hacer una aclaración con relación. ¿Se me escucha? Sí, se me escucha. Sí, pero una aclaración es sumamente secundaria, que lo que ya se introdujo queda precluido. Claro, para recalcar en todo caso, de que lo que evidencia esta partida es la inscripción del Partido Nacionalista, no la fundación. Son dos cosas distintas. Es la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, esa fundación de ese partido que se da antes de la inscripción, se inscribe como Partido Nacionalista recién jurado. Y a partir de ahí es que tiene vida política para el efecto de poder participar en las elecciones futuras. Eso es lo que quería aclarar. El otro hecho, señora magistrada... ¿Perdón? Sí, el otro tema que quería tratar es de que, bien claro, han quedado las reglas de juego de que las personas que iban a participar eran todos los abogados que van a participar son los que están vinculados justamente a este medio probatorio, que es el Partido Nacionalista, la señora Nadine Heredia de Alarcón y el señor Ollantumal Atasso. E incluso así fueron postulados en el momento que se llevó a cabo el control de acusación y ustedes también lo han recogido justamente en el cuadro que se nos ha hecho llegar. Digo esto porque, con todo respeto le digo, y con el abogado Portugal, creo que su patrocinado no está vinculado con relación a este medio de prueba. Eso es todo, señora magistrada. A ver, vamos a hacer algunas pautas porque vamos ya cerrando la sesión. Entendemos que el doctor Ollantumal ha levantado la mano, el doctor Ollantumal también, el doctor Ollantumal ha sido dormido. A ver, señor fiscal, empezamos por usted. Estos temas de aclaración en lo sucesivo y para todas las partes no se van a dar. ¿Por qué? Porque cuando se escucha, señor fiscal, que una parte dice, cuando estás en el certificado aprobatorio, dice este documento, entendemos que es la fundación, objeción. Ahí, doctor, ahí es la única forma de tener esa información, verificar y verla, porque finalmente la información que va a ingresar es el objetivo, ¿no? A ver, la parte que dice fundación, ¿dónde dice eso, doctor, para no confundirnos? Aclaramos en ese momento, no entra la información. Pero si ya ingresa la información y no hay objeción, nosotros tenemos que considerar, para eso están las reglas de la liquidación moral, ¿no? Esto nos va a evitar que aclaremos, que evitemos una segunda ronda de precisiones y nos vamos a extender demasiado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, doctor, respecto a la participación del doctor Portugal, como ha pasado al inicio de las testimoniales, siempre hay, digamos, la participación, de manera general, de las partes, poco a poco se ha ido reduciendo. La idea es que, en efecto, participen las defensas técnicas vinculadas mayormente al documento. No sé si el doctor Portugal sigue siendo defensa técnica de la señora Vela, la hemos leído ahí en el documento, ¿no? En todo caso, estaría ciertamente habilitado, pero tampoco es el tema directamente para un inicio de prueba documental, usted no participe. No, vamos viendo ya cada quien, incluso con la dinámica se va dando cuenta que hay cosas que ya no es necesario entrar a participar, porque ya se está reuniendo. En tercer punto, alguien dijo, es una información neutra. En efecto, entonces, digamos, mayor discusión, ¿no? El doctor Pino Soviana ha sido muy puntual respecto a un tema objetivo que aporta, igual las demás defensas, pero no redundar, porque si no nos vamos a dilatar, son cerca de 870 y tantos documentos y estamos en el primer. Así que, por favor, tomando esas consideraciones. Entonces, y lo otro, cuando decimos pronunciamiento sobre este documento al correo traslado, levantar la mano para saber quiénes van a participar. Si nadie levanta la mano, listo, no hay información mayor, lo que está ahí nadie la discute, es suficiente y seguimos avanzando. Si no, nos vamos a demorar. Ya hemos visto ahora, más o menos, el ejercicio de lo que será más adelante. Bueno, eso por ese lado y, a ver, muy puntual, doctor Portugal. Sí, señoría. Sí, efectivamente. Un primer punto. La intervención a la que aludí, y en efecto, aún cuando haya tenido un corto de ausencia, sigo vigente en la defensa de Maribel Vela, iba en referencia a que la mencionan. ¿Bien? Y mi intervención estuvo vinculado a que es una estructura con cargos funcionales. Dentro de esos cargos funcionales, está objetivamente mi cliente. Si bien el aporte probatorio es con identidad propia hacia dos acusados en particular, la intervención se dio porque hay una alusión referencial. Nada más. Si es que ese debe ser el aporte, en todo caso, que se precise en la lectura del documento hacia esas personas, si indirectamente se menciona a otras personas transversalmente, me invita y me provoca la intervención. Solamente en ese sentido para que, en lo sucesivo, quizás el doctor Juárez tenga en cuenta esta mención. Si hace ello, evita la participación de aquellos que no están vinculados al documento. Como segundo punto, como quiera que usted ha establecido que no va a haber una suerte de réplica ni dúplica, entendemos que la línea de intervención va a ser estrictamente respecto a lo que objetivamente se infiere del documento. Sin hacer juicios de valoración con testigos o hacer juicios de valoración con otros órganos de prueba, porque entiendo que bajo la misma línea que ha marcado usted, podríamos también realizar una objeción, si es que entendemos que hay un juicio de interpretación de este documento que no se desprende del mismo. Eso va a aceptar el colegiado también. Y como objeción por argumentación. Por supuesto. Todos nos vamos a lo etéreo, ¿no? Y cada uno en su perspectiva y es imposible. Por argumentativa, correcto. Era eso. Gracias. Ya, listo. Y el doctor León, para cerrar, porque tenemos otra audiencia. Sí, doctora. Puntualmente. Según como, disculpe si es que no he logrado entender yo la regla, pero también entiendo que no va a haber réplicas y dúplicas. Una sola participación por cada parte respecto al documento. Y no retroceder. Y no retroceder. Y no repetir lo que otro abogado ya ha mencionado. Completamente de acuerdo y me parece una regla adecuada, doctora. El punto nada más es esto. Cuando habló la Fiscalía y estableció una regla, dijo, bueno, usen las objeciones. Si los abogados están introduciendo información por argumentativa, etcétera, puede usted objetar. Mi simple consulta es si eso también es válido para la defensa, objetar la presentación de la Fiscalía. Para todas las partes. Por ejemplo, en la parte final de su alocución, hizo una pequeña argumentación. Nadie objetó, ingresó. La registramos. Porque esas son las reglas de juego. Ok, listo. Cuando hay un abuso, cuando ya veamos un abuso, entraremos nosotros a controlar y decir suficiente porque nos estamos directos. Muy bien, entonces, haz conmigo. Perfecto, gracias. El primer ejercicio y ya en lo siguiente avanzaremos de forma más fluida. La siguiente sesión es la fecha habilitada, el cronorama establecido por la Corte para fecha fuente, ¿no? Del periodo vacacional. Es el martes 27 de febrero, 10.45 de la mañana, hasta las 11.30 de la mañana. Avanzaremos en fiscal otra parte de los documentos. Y ya en marzo continuaremos con normalidad el miércoles 6 de marzo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Lunes 11 de marzo, 9 de la mañana a 1 de la tarde, por lo pronto. Terminamos la presente sesión siendo las 12 del día con 19 minutos. Quedan notificadas las partes. No olvidar lo que está pendiente para la siguiente sesión y continuaremos con los siguientes asientos. Perdón, antes de terminar, señor fiscal, de los 61 asientos, ¿cuántos asientos más o menos se van a realizar? ¿Sólo 10, 20, todos? 7, 7, 7 documentos, 7 asientos. ¿Y es posible saber cuáles son para que las defensas puedan verificar con precisión? ¿Es posible? ¿Los números? Sí, le puedo dar los folios. Nada más este... En todo caso, puede ser ahora excelente y si no por el WhatsApp grupal que tienen para que las partes lo verifiquen bien. No sé, los tenemos. A ver otro, a ver, muy rápidamente, por favor. Adelante. Folio 6455, 6456, 6460, 6474, 6481, 6490. 6491 y 6494. Muy bien, igual como referencia, ¿no? No queremos que después... Como referencia. Como referencia, claro, para tener claridad en la siguiente sesión. Listo, terminamos la presente sesión. Gracias a todos. 12 del día, 20 minutos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos, gracias. Buenas tardes con todos.